Los puedes hacer para mostrar al mundo cómo te queda tu gorro nuevo, para dar sentido a las muchas horas que pasas en el gimnasio, o para compartir lo grande que se ha puesto tu gato en los últimos días. Está más de moda que nunca y se llama selfie. Selfie. ¿Selfie? Casi todos lo hacen, pero muchos no saben que se llama así. Lo oigo mucho por Instagram y todo eso, pero no sé exactamente lo que es. Pero un selfie exactamente es... Una autofoto que te haces con el teléfono y luego la subes, por ejemplo, a Twitter, a Instagram, a todo ese tipo de cosas. Estás muy puesta. Muy puesta, lo hago varias veces. Ah, oye, mira, no me lo habían dicho. Pues sí, sí que lo sé. Una manera de hacer fotografías en las que se sustituye la figura del fotógrafo y todos pasan a formar parte del retrato. Pues como adelanto, una cosa buena. Está tan de moda que esta acepción, que sirve para definir la foto de uno mismo, que habitualmente se cuelga en las redes sociales, ha sido elegida como la palabra del año 2013 por los diccionarios de Oxford, de lengua inglesa, tras extenderse significativamente su uso. Informar a nuestros amigos de las redes sociales lo bien que lo hemos pasado en una fiesta, una imagen de nuestro último viaje, lo bien arreglados que vamos para un evento. Al final de todo, el objetivo es que la imagen llegue al máximo número de nuestros seguidores. Un poquito porque se ponen espejitos los morritos. Anímense, fotografíen los mejores momentos de su vida y únanse a la moda del selfie. Gracias por ver el video.